... Anda revuelto el panorama político español. La izquierda, como ustedes saben, dividida. Yolanda Díaz no acaba de poner el hilo en la aguja de ese proyecto de plataforma de Sumar a la que ha dedicado tantos tiempos de escucha. Los de Podemos, que no están muy de acuerdo con lo que ella quiere hacer y que les dejen al margen. En fin, en el PSOE ya se escuchan algunas voces críticas contra Pedro Sánchez por pactar con socios excesivamente radicales y por atacar demasiado directamente a Feijó. Ya han escuchado las palabras de Emiliano García Page. Y además, para colmo, se están escuchando críticas también a esta guerra fiscal. Ya saben, este empeño de Pedro Sánchez de subir constantemente los impuestos, mientras Feijó y todos los varones del PP territoriales, empezó Isabel de Asayucía en Madrid, pero siguió Andalucía, continuó Murcia, están por la propuesta de ir bajando impuestos y que desaparezcan aquellos que son redundantes, como el de patrimonio, sucesiones, donaciones y cosas por el estilo. Resulta que no, que en el Partido Socialista no hacen caso de esas críticas y Sánchez insiste no solamente en subir los impuestos, sino en crear otros nuevos, como el que han anunciado ya, para las grandes fortunas. Y lo ha hecho, además, robando la idea a los de Podemos. Ese modelo Robin Hood, vienen a decir algo así, como que quitan dinero a los ricos para dárselo a los pobres, aunque sería bastante discutible. En Podemos no gusta nada que les quiten las ideas, sobre todo que cuando ellos las propusieron, las rechazaran. Pero por eso buscan quizá otras maneras de llamar la atención, como la que ha tenido Irene Montero al decir que los niños tengan relaciones sexuales con quien les dé la gana. Menuda barbaridad lo que acaba de decir. Pero bueno, si la izquierda tiene esos problemas, la verdad es que la derecha tampoco está mucho más tranquila. En Vox han dado carpetazo definitivo a Macarena Olona. Como ustedes saben, la que fue candidata de ese partido para Andalucía se había retirado por motivos de salud, luego se fue a dar el camino de Santiago, no hace mucho estuvo dando una conferencia en Granada donde la sometieron a un escrache y dijo que quería mantener un encuentro con Santiago Abascal, seguramente para saber si nuevamente confluía en Vox e iban juntos de la mano con ese proyecto político. Pero la entrevista que ha concedido al diario ABC, diciendo que en ese partido están un poquito faltos de democracia interna, no ha gustado nada y hoy mismo Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que no, que se terminó. Ya no hay puentes tendidos, con lo cual no quieren que vuelva a Vox. Entonces, como saben, hace ya tiempo que se viene rumoreando que a lo mejor ella misma, Macarena Olona, pudiera estar trabajando para crear su propio partido político. Veremos lo que ocurre. A todas estas, el único que parece salir bien parado es Alberto Núñez Eijo. Sus varones con las bajadas de impuestos ganan popularidad. Él también lo llevará como bandera a las próximas generales cuando se convoquen. Y mientras tanto, el resto de partidos, hechos un lío. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT, pero saben que nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje donde el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden también utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que siempre nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, muchos son los caminos para llegar hasta nosotros y esperamos que si lo desean, los sigan. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? No. No, ya. Me lo estaba temiendo. La culpa es mía por preguntar. Don Carlos Lacazi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Encantado de volver a esta casa. ¿Las vacaciones bien, no? Cortas. ¿Cortas? Pero si se ha tirado usted tres meses de vacaciones. Ya nos gustaría, ya nos gustaría. Qué barro, verdad. Lo que pasa es que son días de estos que se alargan mucho y parecen dobles. Ah, que los días se hacen más largos. Entiendo. Nos había parecido que estaba usted mucho fuera. Don César Sinde, ¿qué tal? Buenas noches, don Javier. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Un placer. Y don Mario Garcés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya sabemos que usted, vacaciones, ya no está de vacaciones porque le vemos en el Congreso dando garra. Llevo mucho tiempo sin vacaciones, ya. Incluso muchos años sin vacaciones. La verdad, pocos, sí. Bueno. Pues nada, bienvenido también. Bienvenidos todos ustedes un día más. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que los profesionales de Natural House ayudan a todos sus clientes a conseguir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web www.naturalhouse.es La batalla fiscal, la guerra de los impuestos, se ha convertido en el argumento político más destacado de la semana. Tras la derrota que los socialistas sufrieron en Andalucía, Pedro Sánchez optó por un giro a la izquierda en el debate sobre el Estado de la Nación. Apostó por grabar los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. Ahora, mientras las encuestas siguen dando resultados negativos para el PSOE, el Partido Popular está enarbolando la bandera de la bajada de impuestos. Primero fue el modelo Ayuso. Después le siguió en esa misma vía el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, al eliminar el impuesto sobre el patrimonio y deflectar el tramo autonómico del IRPF. A continuación, también el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se unía a esta iniciativa. Y es de esperar que sean más los varones autonómicos del PP que inicien el mismo camino, que culminaría en un programa de rebaja fiscal que Alberto Núñez Eijo presentaría en su campaña electoral para las generales. Entre las filas socialistas hay preocupación y algunos presionan a Sánchez para que baje impuestos y no pierda esta carrera fiscal. Hasta Miguel Sebastián, que fue ministro de Zapatero, cree que hay que eliminar el impuesto sobre el patrimonio que es anacrónico y redundante. Pero Pedro Sánchez no solo no escucha esas voces, sino que por el contrario, ha decidido seguir aumentando la presión fiscal y crear nuevos impuestos. Incluso le ha robado a sus socios de Podemos el modelo Robin Hood, que antes rechazaba y apuesta ahora por un nuevo gravamen a las grandes fortunas. Siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más los que más tienen y, por tanto, en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas, lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. El gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a bancas y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna. Tenemos comunicación con el politólogo Juan Felipe Matesanz. ¿Qué tal, Juan Felipe? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿no es un poco demagógico eso de recurrir al modelo Robin Hood y decir que se graba a los ricos teóricamente para beneficiar a los pobres? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es claro que es demagógico, o sea, absolutamente. Y además es un planteamiento falso, porque este impuesto que ahora parece ser que el gobierno va a establecer de forma temporal no se trata de crear una diferencia entre… Lo que trata de hacer es crear una diferencia entre ricos y pobres y crear un debate absurdo, porque, vamos a ver, el planteamiento de Moreno Bonilla es la bajada, la supresión, mejor dicho, perdón, del impuesto de patrimonio que supondría 90 millones de euros, el 0,6% de un presupuesto. O sea, es escaso. Entonces, aquí lo que vemos nuevamente es que el gobierno lo que intenta hacer es crear un chivo expiatorio para crear un conflicto donde no lo hay, porque, claro, sus expectativas electorales están cayendo a la baja. Lo que habría que hacer es hablar más bien de la corresponsabilidad fiscal. Ese ha sido un debate importante, porque el sistema fiscal que tenemos descentralizado es un sistema que combina la diferenciación, así como la competencia fiscal, con la solidaridad interterritorial. Y es ahí donde está, desde mi punto de vista, la clave. Entonces, es un debate demagógico. Pero, bueno, de un modo o de otro, ¿no sería mucho mejor que el gobierno bajara los impuestos? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en las autonomías en Madrid, en Andalucía, en Murcia? Sí, vamos a ver, habría que animar la inversión, el ahorro, para que, a su vez, se generase impuestos de trabajo, se generase riqueza, hubiese un crecimiento sostenido, una seguridad jurídica, ante todo, y transparencia. Es lo contrario a lo que está la política fiscal que está desarrollando y que va a implementar el gobierno. Hay que fomentar el consumo, hay que fomentar la inversión, eso, de alguna manera, es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Hay que bajar impuestos, es necesario ya bajar impuestos, porque la clase media trabajadora está siendo muy castigada. Y el impuesto de patrimonio es grabar la capacidad de ahorro. Y supone una transferencia de capital, de renta, de quienes gestionan el capital y son buenos gestionando capital, a los que no lo son. Y esto es lo que pretende el gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es, ya, de alguna manera, bajar impuestos. Y las comunidades autónomas lo pueden hacer porque tienen autonomía financiera como bien establece la Constitución en su artículo 156. Sí, pero ¿qué le parece que el gobierno acuse a las comunidades autónomas de hacer dumping fiscal? Hombre, me parece algo desleal. Algo desleal porque lo que están haciendo las autonomías solamente es aquello que está dentro de sus competencias y que lo establece la Constitución, la autonomía financiera, y cada comunidad autónoma puede establecer, si bien no reduce impuestos, o los aumenta. Ahí está, claro, que tenemos un… Lo importante aquí es que descentralización y corresponsabilidad, que vuelvo a decir, que son de las características del cual carece nuestro sistema español, nuestro sistema tributario, y aquí lo que hace el gobierno me parece algo desleal con las propias comunidades porque quiere crear comunidades aquellas, poner el dedo en la llaga de aquellas comunidades como que son las que, de alguna manera, se están aprovechando de su situación, de sus recursos, no. Usted tiene una política fiscal que cada comunidad autónoma dentro de su autonomía financiera puede bajar. Creo que el gobierno aquí de nuevo se equivoca. Lo que hay que hacer es que un alto grado de descentralización del gasto público, que es el que viene desarrollándose desde los primeros años de la transición, no se ha complementado con una descentralización del nivel de ingresos. Por tanto, las comunidades autónomas tienen su derecho a establecer aquellas bajadas que consideren oportunas y que sean los ciudadanos los que luego fiscalicen su acción y a día de las elecciones consideren si han desarrollado correctamente los servicios públicos en dicha comunidad autónoma. Bueno, estos días hay un debate lingüístico en el gobierno puesto que ellos sabrán de armonizar cuando en realidad lo que están queriendo decir es recentralizar. ¿Qué le parece? Sí, vamos a ver, ¿por qué no recentralizamos? O sea, hablamos de lo que son los impuestos y lo que de alguna manera es que había que preguntarse pero ¿por qué lo que no hace es un plan de racionalización del gasto público? ¿Por qué no hace una bajada impositiva en lugar de hablar de armonizar? que es como bien bien dice el Javier es de alguna forma recentralizar. No baje ya los impuestos. Es necesaria una bajada porque vamos a ver se necesitan ingresos fiscales pero evitando políticas confiscatorias y esas políticas confiscatorias se desarrollan con lo que el gobierno pretende con esa armonización. Armonicemos la educación a eso sí que lo veo un debate más importante. Efectivamente. Pero bueno, ¿qué le parece si terminamos con una elección de clase de política aplicada de economía aplicada porque la izquierda dice que bajar los impuestos disminuye la recaudación y que por tanto hay que recortar servicios pero Isabel Díaz Ayuso nos ha demostrado que bajar impuestos aumenta la recaudación y se genera riqueza. ¿Es eso cierto? Lo que está desarrollando la política fiscal que está desarrollando la señora Ayuso es correcta porque solamente que había que mencionar al asesor de Reagan a Laffer el cual estableció claramente que bajando los impuestos teniendo los ciudadanos mayor disponibilidad en sus bolsillos se recauda más. Eso se vio en la etapa de los gobiernos de José María Aznar en un ciclo virtuoso de la economía y se promueve el ahorro se promueve la inversión y de esa forma se generan se desarrolla un estado de bienestar sólido con un gasto público que sea ajustado a las necesidades del país entonces yo creo que como bien señaló Laffer en la administración de Ronald Reagan el llegar a un punto de maximización donde se consiga que se recaude más yo creo que es el planteamiento que se tendría que hacer. Pues vamos a ver si aprenden esa lección Juan Felipe Matesanz politólogo muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables Muchísimas gracias Javier y gracias por participar en tu programa Gracias un saludo Don Mario ¿Cómo lo ve usted? Bueno se pueden decir muchas cosas pero vamos a intentar que no se entienda todo el mundo en primer lugar cuando Montero dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo el sistema tributario ya es progresivo lo que no es progresista afortunadamente es progresivo entre otras cosas porque si no fuera progresivo sería inconstitucional pero el sistema es completamente progresivo ¿Qué quiero decir con esto? La figura tributaria el tributo que pagan todos los españoles de manera mayoritaria es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IRPF es progresivo pagan mucho más las rentas altas que las rentas bajas y eso es lo que establece la distribución de la carga fiscal entre los que más ganan y los que menos ganan sorprendentemente cuando pedimos desde el Partido Popular que se deflacte el impuesto con el objetivo de ajustar el incremento del coste de la vida a la carga tributaria mensual que se está abonando no lo quiere hacer el Partido Socialista pero es más el impuesto que es esencialmente regresivo que es el IVA ¿Por qué? Porque los que tienen más dinero el coste del IVA es inferior en cuanto a esfuerzo neto porque evidentemente van a tener mucha más disponibilidad una vez que gasten en función de las compras de los bienes y servicios es el único impuesto que se resisten permanentemente a bajar que es precisamente el impuesto que afecta a las rentas más bajas entonces siguiente cuestión para que lo vaya entendiendo todo el mundo el impuesto sobre el patrimonio solo existe en tres países de Europa ¿Qué es? En un país nórdico creo que es Noruega Noruega, Suiza y España No, y en Francia se tributa solo por los activos financieros no por la totalidad del patrimonio extensivo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es inconstitucional y lo voy a explicar en Alemania se declaró inconstitucional hace 15 años ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un patrimonio es la acumulación de los bienes y rentas que has ido obteniendo a lo largo de tu vida y sobre los que ya has tributado que puedes tributar por dos vías o por sucesiones y donaciones que ya has tributado cuando has heredado o bien por el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque evidentemente ahí tienes la renta del trabajo o los rendimientos societarios que se pueden obtener es que ya se ha tributado siguiente cuestión ¿Qué es eso de ser rico? Este es un discurso que empieza a ser patético y obsceno en el Partido Socialista de Obrero España En primer lugar ¿Qué pasa? ¿Que no tiene que haber ricos? ¿Qué pretendemos? ¿Que España sea un país? Porque yo estoy convencido que el PSOE no quiere que no haya pobres lo que no quiere que en España haya ricos que eso es muy diferente el Partido Socialista es una fábrica lo digo por Juan Cruz el antiguo periodista del país que parece que no lo entiende cuando se lo digo es una fábrica de producción de pobres en España el Partido Socialista de Obrero Español no sé que no entiende Juan Cruz si el sujeto el predicado o el verbo de la expresión no sé que no ha entendido a lo largo de su carrera periodística es una fábrica de producción de pobres dicho eso vamos a ver si alguien por su actividad por su riesgo por su esfuerzo adquiere un patrimonio bienvenido sea porque eso es riqueza y es una riqueza que genera además una actividad complementaria al resto de la economía española a mí no me importa que hayan ricos porque esos ricos insisto en la inmensa mayoría de los casos ponen su patrimonio al servicio de la economía por lo tanto esa discusión ese robinjudismo de no, no vamos a quitarle por cierto no soy robinjud si fuera el robinjud se lo digo al partido socialista del estado español estaréis bajando el IVA de los alimentos a eso no lo bajáis eso sí que lo haría robinjud vosotros cogéis tensáis el arco y tiráis la flecha a una burbuja aparentemente programática y desde luego ilusoria que se llama ricos y millonarios ricos hay en todo el mundo por cierto también hay ricos en Venezuela a esos no les vais a atacar también hay ricos en otros países de América Latina que lo han conseguido muchas veces por el atrocinio pero a esos no les atacáis porque esos países evidentemente hay que mantener la plutocracia don Carlos pues suscribo todas y cada una de las palabras que acaba de decir Mario lástima que Mario no estuviera en la época también en la que gobernaba una O por una A que es el señor Montoro en vez de Montero porque el señor Montoro Partido Popular fue también quien más cribó en impuestos a la sociedad española al estado español y esto es lo que me lleva a pensar que desde la oposición siempre se afea cuando se suben los impuestos y cuando se llega al gobierno no sé qué tendrá el gobierno con el afán de recaudar quizá porque recaudando mucho y teniendo más dinero en manos del estado en manos del gobierno en definitiva manejando todas las cuestiones se maneja mejor a los españoles y yo me empiezo a cansar ya de esto pero de todos los partidos políticos que han ido desfilando Mario también del vuestro del vuestro anterior vamos a ver del siguiente que espero que llegue pronto y que cambie y revierta esta situación ¿por qué? pues porque efectivamente yo soy de los que pienso que si dejas libertad a los españoles básicamente de gastar el dinero que le entre a sus bolsillos y no cojérselos en manos confiscatorias que es lo que hace el gobierno pues lógicamente la economía produce más genera más riqueza y finalmente se puede y se recauda más como se ve en la Comunidad Autónoma de Madrid donde Ayuso sí que lo lleva hasta sus últimas consecuencias lo de la bajada de impuestos o por lo menos no una presión fiscal cuasi confiscatoria o directamente confiscatoria como el estado por tanto suscribo las palabras de Mario ya solo queda que cuando llegue al gobierno espero que pronto un partido popular o otro partido que no sea el que está ahora mismo llevándonos a la ruina pues lo lleven a la práctica y nos dejen más dinero disponible a ver si cambian las cosas porque el gobierno hoy ha aprobado un gasto histórico para el 2023 este impuesto a las nuevas fortunas en fin don César ¿cómo lo ve usted? yo suscribo todo lo que ha dicho don Mario respecto al impuesto de patrimonio porque no deja de ser un impuesto sobre un impuesto y además hay que tener en cuenta otra cosa con la renta disponible que te queda después de pagar el IRPF que te quitan de tu nómina y la seguridad social con esa renta disponible si como ha dicho don Mario uno se va esforzando en la vida tiene talento va progresando y va ahorrando y es responsable con la administración de sus dineros y va adquiriendo un patrimonio hay algunos que pretenden que después de haber pagado IRPF haber pagado seguridad social y haber pagado impuestos durante la compra o en el momento de la compra de todo ese patrimonio mientras tengas ese patrimonio la izquierda pretende que año a año tengas que pagar el mismo impuesto por un patrimonio que ya pagaste cuando lo compraste con el dinero que te quedaba libre después de haber pagado otros impuestos y encima si haces una operación de compra-venta por ejemplo tienes que pagar la plusvalía en caso de que sea patrimonio inmobiliario porque hay un concepto más que discutido y discutible que diría Zeta Paro que es que como los terrenos urbanos se revalorizan vaya usted a saber con qué criterios y como un piso que está construido en un solar tiene una parte proporcional del solar al que está construido ese solar se revaloriza doctrina l'oreal porque nosotros lo valemos pues le aplicamos una mordida o un impostazo de tanto cuando usted vende un inmueble o cuando lo hereda que esa es otra porque después de haber pagado los impuestos a la compra los impuestos por tener lo que pretende la izquierda si luego te mueres hay un impuesto a la muerte según el cual también hay que pagar por heredar lo que tenían tus padres y además con otro impuesto doble que es además del impuesto de sucesiones que Madrid está bonificado al 99% de padres a hijos pero es que luego queda la plusvalía municipal que por mortis causa por herencia también tienes que pagar sobre el mismo inmueble y el impuesto de bienes inmuebles por tenerlo cada año impuesto municipal todos los años nos dan un arreón eso también entonces todos los municipios deberían también repensarse de quitarlo y entonces es que esto está pensado para que hagas cualquier cosa que hagas el Estado te trinca tu pasta y así lo que se hace por desgracia es desincentivar que las personas se esfuercen para progresar en la vida porque muchas dirán ¿para qué me voy a matar? a trabajar mucha gente por ejemplo yo ya he visto casos en mi etapa en mi vida laboral de personas que han renunciado a un ascenso porque a lo mejor ganaban 300, 400 euros más pero cambiaban de tramo de IRPF y en lugar de quitarles a lo mejor pongamos por caso mil euros al año iban a tener que pagar dos mil con lo cual acababan ganando menos y les subían el sueldo y ascendían profesionalmente con lo cual una alta carga fiscal confiscatoria como padecemos en España el problema que tiene es que desincentiva a aquellas personas talentosas trabajadoras y que quieren prosperar en la vida y ya está bien de criminalizar a quien se esfuerza y tiene talento Pedro Luis bueno dos cositas de entrada una reiterativa y otra nueva uno Robin Hood no robaba a los ricos robaba al recaudador de impuestos robaba al sheriff de Loxley ok Robin Hood no robaba a los ricos robaba al recaudador de impuestos mire quienes vieron la última que creo que es de las mejores películas que hicieron de Robin Hood que es dirigida por Ridley Scott donde trabaja el mismo de gladiador este no recuerdo el nombre Russell Crowe verán que Lady Marian le dice le dicen vamos a comer un ciervo un venado no esos pertenecen al al príncipe Juan pues me la suda le dijo Robin esa broma es nuestra y nosotros somos los que explotamos le robó las semillas al abad verdad que era el que a través de la iglesia se llevaba porque era el que recaudaba impuestos eso por un lado dos sin ricos que generen riqueza no hay pobres que puedan aspirar a la riqueza ok me pasó en una oportunidad en Caracas pido un café en la barra de una de una cafetería y me dieron me pegaron en el porque entonces el tipo que me sirve el café me dice que el gallego este explotador y yo mira sabes como es la cosa un capullo le dirían acá si el gallego es explotador no compra los mostradores no compra la máquina de café no compra los hornos tú no tienes trabajo y y eso por decir tres cosas después todo lo que chorrea todo lo que si paga sueldos paga seguridad social de los empleados paga alquiler del local etcétera etcétera estos socialistas mugrosos todos estos zurdos insignificantes dicen lo que dicen porque jamás estudiaron economía porque si la entendiesen y yo no me sé los nombres de todos los impuestos que han nombrado aquí y espero no aprendérmelo porque porque es una locura o sea aquí he escuchado 10 tipos de impuestos distintos en un ratico pues anda que no te queda por escuchar pero es que es un disparate y lo dije aquí una vez un estado que te roba el 20% el 21% de lo que gastas el 30% de lo que produces mínimo el 40% de lo que heredas y no sé cuánto es el impuesto de este del que están hablando ahorita del de el IBI no el IBI no el de sucesiones el de sucesiones es el 40% el de patrimonio que es lo que ahorras ese estado es un ladrón no tiene otro nombre es un ladrón eso que ustedes hablan de tramos de IRPF eso es supremamente discriminatorio eso es lo que desincentiva porque entonces nos imaginamos siempre al rico pagando impuestos nos imaginamos a Mancia Ortega y al otro que paga menos nos imaginamos al mileurista pero si Luis y yo Carlos Carlos perdón perdón Carlos la casa pero podría ser Luis también si Carlos y yo somos fabricantes de cestas de mimbre y los dos pagamos impuestos y él en una hora saca 10 cestas de mimbre y yo saco una sola porque me pongo a ver el celular me hurgo la nariz etcétera etcétera pues a él no lo pueden pechar más duro que a mí por ser más eficiente pues la media es que han sacado 5 y media cada uno de cestas de mimbre en fin este es el cuento histórico de los impuestos que en realidad lo peor ya no es ni tan siquiera el sistema impositivo que tenemos en España sino el uso que este gobierno hace de ese dinero público que nos recauda que nos expolia a todos los ciudadanos una pequeña pausa y abrimos crónica internacional porque ya saben que Vladimir Putin ha movilizado a 300.000 reservistas y está amagando con utilizar las armas nucleares realmente se atreverá o es un farol ahora vemos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Antes de continuar con unos otros asuntos permítanme que les hable aunque sea por un momento del Hotel Las Dunas un enclave mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Vladimir Putin ha movilizado a 300.000 reservistas para su guerra en Ucrania el líder ruso amaga con una respuesta nuclear al decir que responderá a lo que llama el chantaje de Occidente con todo su arsenal la Unión Europea y Estados Unidos creen que es un signo de debilidad pero llevamos ya siete meses de guerra y no parece vislumbrarse el final así anunciaba el presidente ruso la movilización de la población de debilidad предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу, перед отправкой в части, в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece el anuncio que ha hecho Putin? Bueno, lo que yo creo que está haciendo Rusia ahora mismo es enseñar el músculo. Dentro de lo que ellos denominan operación especial militar, pues están aumentando en intensidad toda la movilización de recursos económicos y humanos y demostrando que ellos pueden movilizar 300.000 soldados sin prácticamente despeinarse. Algo que, por ejemplo, en la Unión Europea sería prácticamente imposible. Por ejemplo, en España no tenemos una ley de movilización. seríamos incapaces de movilizar a nadie. Lo cual es una forma también de evidenciar la debilidad de las naciones de la Unión Europea frente a lo que entiendo que es, bueno, pues una forma de enseñar el músculo por parte de la Federación Rusa. ¿Cree usted que realmente va a ser capaz de llegar a recurrir a las armas nucleares? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que realmente en las últimas décadas quien está presionando nuclearmente a Rusia, la Federación Rusa, es la OTAN. La OTAN se ha ido extendiendo e incumplió su promesa tras la caída del muro de Berlín, el muro de Berlín, el telón de acero, de no extenderse a las naciones de Europa Oriental y ha incumplido esa palabra. Entonces, Rusia cada vez se siente más presionada. Si vemos los mapas de la evolución de las armas nucleares, digamos, de la OTAN, se están aproximando a Rusia y Rusia pues tiene una situación en la que cada vez se ve más agobiada y más presionada. Habría que analizar esa cuestión desde el punto de vista del comportamiento de la OTAN porque es la OTAN la que está presionando a Rusia, no Rusia a la OTAN. Y entonces, en este momento, ¿cuál es la actitud que deberían mantener tanto la Unión Europea como Estados Unidos? Bueno, la Unión Europea debería de alguna forma de desvincularse de las presiones estadounidenses e intentar ser un punto neutral como siempre ha sido desde la época fundacional. Es decir, la OTAN siempre... La Unión Europea tenía una diplomacia, vamos a decir, distinta con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, en la cuestión de Palestina e Israel y en otra serie de cuestiones en África también. Entonces, lo que tendría que hacer la Unión Europea es tener su propia política digamos diplomática o exterior común. De hecho, tiene instrumentos a través de la política exterior de la Unión Europea desde los tratados de Lisboa y de Niza y de Maastricht. Otra cosa es que de alguna forma la Unión Europea está haciendo una política seguidista con respecto a la que fija Estados Unidos y ahora mismo Biden tiene una posición bastante beligerante. habría que acordarse por ejemplo en la política de Trump por ejemplo la distensión que se consiguió entre Corea del Norte y Corea del Sur con el famoso digamos encuentro que hubo realmente en la frontera mientras que Biden apuesta por presionar y presionar en Ucrania. Hay una injerencia estadounidense clarísima. Don Guillermo Rocafort ya que es usted caballero legionario y secretario nacional de la hermandad de antiguos caballeros legionarios no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar con usted para recabar su opinión acerca de un asunto. Hay algo anteayer en martes se celebraba el aniversario de la legión española que cumple 102 años y aprovechando la efeméride ayer en el Congreso el diputado de Esquerra Republicana Gerardo Álvarez García demostrando su absoluta ignorancia decía esto. Porque no expulsan de una vez o por lo menos ayudan a expulsar de los cuarteles de Santanderio de Palomar mi tierra mi pueblo mi barrio a los antiguos caballeros legionarios esa decrépita entidad franquista que con su ocupación está impidiendo que nuestro barrio recubra un espacio vital para los proyectos sociales. ¿Qué le parecen las palabras del diputado separatista? Bueno ¿qué podemos esperar de estos diputados que siempre han hecho del odio a España digamos el motor de todas sus políticas? Habría que recordar que en Barcelona es donde se alistaron los 200 primeros legionarios eso sí que forma parte de la memoria histórica de Cataluña y de España y no las andeces que pueda decir un político nacionalista totalmente desnortado y además fuera de la ley como es ahora mismo como ha sido como hemos visto en el tema del plusés en fin son situaciones veramente calamitosas que lo que demuestran es la debilidad del gobierno de la nación que debía ser mucho más firme y enérgico y sobre todo evidencia el problema de la constitución en España cuando se configuró debe haberse prohibido expresamente partidos como Esquerra Republicana que siempre ha sido nefasto para la historia de España Como contrapunto a estas declaraciones debemos decirles que el Ayuntamiento de Madrid ha procedido ya a la colocación de la estatua al legionario se trata de una obra en bronce que ha colocado en la calle Vitruvio frente al cuartel general del Estado Mayor de la Defensa se trata de una escritura como decimos en bronce del escultor Salvador Amaya elaborada a partir del boceto del artista Augusto Ferrer Dalmau el célebre pintor de batallas de momento permanecerá cubierta con una lona hasta que se proceda a la inauguración oficial sin duda le parecerá que es una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento ¿no? Bueno vamos a ver es que realmente también habría que informar a la opinión pública que el Ayuntamiento lleva dos años dando largas ¿no? Realmente esa estatua se tenía que haber colocado en el 2020 con el centenario de la Legión que fue fundada en el 1920 lo que pasa es que Martínez Almeida pues digamos no es es un poco blandenga en cuanto a lo que son las presiones de la CME queda sobre todo lo que pasa es que al final se ha impuesto lo que es el clamor popular lo ha hecho muy bien la Fundación de Amigos del Museo Militar y las Fuerzas Armadas que son los promotores y desde luego pues ha habido ahí una serie de factores y engranajes que finalmente han permitido realmente que esa estatua sea colocada en su sitio ¿no? Pero vamos desde luego los veteranos legionarios lo tenemos muy claro al Ayuntamiento de Madrid no tenemos nada que agradecer en concreto al señor Martínez Almeida primero porque no ha puesto un héroe y porque ha cedido un espacio público pero como se cede para otras cuestiones o sea realmente eso ha sido una iniciativa estrictamente popular y el Ayuntamiento de Madrid como digo Martínez Almeida no ha hecho más que edad larga y al final lo milagroso es que se ha llegado a colocar y entonces desde luego los veteranos legionarios estamos admirados de cómo se ha planificado toda esta operación porque se ha hecho con mucho sigilo y con una gran efectividad estamos encantados hemos ido a visitarla y desde luego yo creo que va a marcar un hito en el desarrollo digamos de las esculturas en Madrid y esperemos que no sea la primera de ese índole sino que Madrid se llene de esculturas de los héroes de España héroes de las fuertes armadas y bueno y si a los políticos les molesta o algunos tienen miedo pues eso es cuestión suya al pueblo español cada vez se encuentra más contento y más seguro de ver estatuas de ese índole sobre todo en los tiempos que vienen sin lugar a dudas nos quedamos con el lado bueno por lo menos esa estatua ya ha encontrado ubicación después de dos años efectivamente en la que argumentaban que no sabían cuál era el destino que le iban a dar si aguantaría el peso de la mona en fin afortunadamente ya estaba situada y esperamos que pronto se inaugure don Guillermo Rocafort secretario nacional de la hermandad de antiguos caballeros legionarios muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias don Javier y muy buenas noches a todos sus espectables muy buenas noches y como siempre nuestra felicitación a la legión y don Carlos un tío abuelo suyo el teniente de la caza y fue el primer laureado de la legión efectivamente es un pasaje que bueno pasó o ha pasado en la historia quizá un poco desapercibido pero que conforme bueno pues se van conociendo más datos de este cuerpo que por la ignorancia de algunos como el el diputado Gerardo Álvarez que nos pone como que la legión es un cuerpo franquista cuando la legión bueno pues precisamente antes de que Franco estuviera en España mandando como general pues ya se profesionalizó como un cuerpo estrictamente militar y muy profesionalizado que gracias a la legión hemos tenido no solo la seguridad de nuestro territorio a nivel interno sino allende de las fronteras sin ir más lejos pues en las pasadas guerras con África donde pues efectivamente el teniente Lacazzi Federico de la Cruz Lacazzi fue el primer laureado de la legión caballero legionario laureado en 1926 por una hazaña que ocurrió precisamente luchando contra las tropas moras contra el frente moro en tierras africanas bueno le dieron un tiro que prácticamente acabó con su vida y el teniente Lacazzi bueno en un acto de valentía y de heroicidad más allá de dejar el territorio que estaba defendiendo allí en África e irse o sacar la bandera de rendición pues con los pocos efectivos que tenía a su mando y bajo su bandera siguió persistiendo y acabó bueno pues defendiendo esa fortaleza esa fortaleza que le habían dado entonces bueno pues es un hecho enhorabuena por la parte que le toca pues sobre todo a todos los caballeros legionarios y a todos los legionarios caídos todo mi respeto y toda mi consideración bueno pues vamos a hablar de Putin don Pedro Luis ¿qué le parece? ¿es sería la amenaza de Putin de recurrir a las almas nucleares? lo que pasa es que antes de de entrar en el tema Putin hay que entrar en el tema nosotros y nosotros Occidente Unión Europea OTAN y todo lo demás porque en efecto como decía don Guillermo Rocafort la OTAN luego brazo militar de la posterior Unión Europea ha incumplido su promesa lo ha hecho y lo ha y ha insistido en hacerlo vale entonces ¿qué tendría que hacer ahora? porque claro vuelvo a ir a retegrar la pregunta ¿nos tomamos en serio la amenaza? por supuesto porque si es verdad que empezamos a tocar botones nucleares apaga y vámonos y aquí en España creo que hay por lo menos dos blancos debe haber dos uno debe ser la base naval de Rota y otro debe ser la capital del reino bueno pero es igual aunque no cayeran proyectiles aquí en España explosiones nucleares en el centro de Europa causarían un problema mundial sin lugar a dudas sí sin duda pero es que es un problema donde España como he dicho en otras oportunidades acá cuando hablamos de la fragata Blas de Leso que fue enviada España pertenece a un club a un club que por cierto España no le interesa a la OTAN España no le interesa quedó demostrado en la cumbre de la OTAN que le hablan de Ceuta y Melilla y no es que el presidente no insiste es que a la OTAN le vale madre es que Francia se entiende mejor con Marruecos que con España entonces estamos metidos en eso y ojo ojito con lo que ayer un diputado del PP le pregunta a la ministra de Defensa y la ministra de Defensa le dice es que tú eres un ignorante yo no te voy a responder eso seguramente ha debido remitirlo a la comisión de defensa o a la comisión de secretos oficiales pero la verdad es que cuidado y en diciembre están enviando enero a finales de invierno están enviando tropas españolas al frente a pelear una guerra que no es de España que no es de la Unión Europea porque Ucrania no es miembro ni de la OTAN ni de la Unión Europea y que ha sido azuzada deliberadamente por el partido demócrata de los Estados Unidos Don Mario bueno por volver a colocar las cosas en la situación en un punto de origen incluso ideológico el gobierno está dividido en relación con la posición que tiene que tomar España en el conflicto o mejor dicho en la invasión de Putin en Ucrania hay una parte del gobierno la que representa el comunismo más arcaico el comunismo más retrógrado que considera que por la vía disuasoria que no sé en qué consiste la disuasión si es Irene Montero yendo a hablar con Putin pues que vaya a hablar con Putin a ver que rápidamente disuade a un tío que tiene además un problema patológico pero bueno yo creo que aquí se confunden las patologías de diferentes signos en primer lugar el gobierno está dividido hemos naturalizado la división del gobierno cuando se vota en el Congreso de los Diputados resoluciones para apoyar al gobierno en la posición de apoyo a la OTAN y en la posición de defensa de nuestros intereses efectivamente frente a Rusia llega Unidas Podemos y dice que no sobre la base ya digo de una especie de concepto de buen salvaje jovesiano donde todo el mundo es bueno cuando en el mundo no todo el mundo es bueno existe la bondad y existe la mandad con diferentes ámbitos y en diferentes niveles por lo tanto si sois coherentes os pido que dejéis al gobierno porque este gobierno está apoyando a la OTAN como no pues de otra manera porque como bien decía el señor Pedrosa formamos parte de un club y en ese club tenemos obligaciones porque esas obligaciones también al final son obligaciones que nos incumben directamente pero que nos afectan también tan explícitamente que si tuviéramos un problema también nos defendería ese club con mayor o menor intensidad y esto también sería muy discutible sobre algunas plazas sobre todo en el norte de África donde efectivamente la OTAN nos ha comprometido de manera directa eso por un lado respecto al buenismo en el norte de África no puede ser ajeno a ello. Como no puede ser ajeno, Irene Montero, a que una mujer sea lapidada en un país oriental y tú no digas absolutamente nada mientras hay mujeres en ese país que están jugando la vida defendiendo a esa mujer que fue lapidada. Entonces, ahora. Es que este buenismo, yo coincido mucho con don Mario, este buenismo absurdo de la izquierda radical y de parte del Partido Socialista, porque yo recuerdo una entrevista nefasta de Pedro Sánchez en el diario El Mundo, si no me falla la memoria, donde decía que había que suprimir al Ministerio de Defensa. Pedro Sánchez Dixit et Pixit, que diría Carmen Calpo. Por tanto, ese es el personaje, ¿no? Esa es la importancia que le da a la protección de nuestro país y a tener unas fuerzas armadas que evidentemente no están pensadas ni para atacar gratuitamente a nadie ni para matar a nadie sin que haya un motivo de defensa tras un ataque a España, que para eso es para lo que tenemos los ejércitos hoy en día. Pero este antimilitarismo que también coincido con don Mario, parece que se han quedado, yo diría en los 70, no sé, pero en los 70, pero en la parte ya que empezaban con los porros, yo digo, ¿no? Lo digo porque como los demás hachís, digo, los demás países quieren legalizar la marihuana, pues igual es que ya la tienen legalizada internamente entre ellos y luego salen a los escaños a decir las tonterías que dicen, ¿no? Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo esta parte del gobierno comunistoide se niega a que Noruega, Suecia y Finlandia, lo diré bien, entren en la Unión Europea, pero en la OTAN. Porque ya lo han pedido y fija, y había una oposición, había una reticencia por parte de estos países a integrarse en la Alianza Atlántica, y después de lo que han visto con Ucrania, lógicamente, han solicitado la entrada. Y los de Podemos se oponen. Qué curioso que toda esta izquierda sistemáticamente lo que hace es defender más o menos veladamente los intereses del dictador Putin al tiempo que cuestionan la legitimidad de Occidente de garantizar su seguridad. Por tanto, habría que preguntarse, esta gente, en realidad, sigue estando al servicio de Putin, o al servicio de Rusia, no al servicio de los intereses de España. Fíjate, César, una cosa. Yo puedo entender intelectualmente que alguien piense de manera diferente a mí, y seguramente puede tener razón o no. Lo que no puedo entender es la incoherencia. Si realmente no estás dispuesto a que España respalde la incorporación de determinados países a este club, abandona el gobierno. Abandona automáticamente el gobierno, porque no tienes ya ninguna legitimidad intelectual y moral para seguir en el gobierno. Perdóname, porque esa es la realidad. Pero, hombre, ¿cómo van a dejar al gobierno con lo bien que se vive en el poder? Pues entonces voten. Voten otra vez a quienes dicen una cosa y hacen una cosa y dicen. Luego, entonces, ¿cómo colocará la militancia? Nunca mejor dicho, la militancia. La militancia no vive del aire, que diría Rejón, por Dios. Ya casi. Bueno, a ver, estoy de acuerdo. Aquí, Pedro, parece que nos ha puesto un poco el punto en discordia de lo que es la OTAN o no, que también entraríamos en un debate. Y yo también sí que apoyo un poco la tesis por la que tú vas. Lo que ocurre es que ahora tenemos un problema que hay que acometer. Y el problema, el director nos lo ha dicho, básicamente con la pregunta. ¿Es posible que el loco, digo yo la palabra loco, de Putin, porque está totalmente enloquecido, pues cumpla con sus promesas de amenazas nucleares? Pues, hombre, este hombre lo que desde luego está demostrando son huidas hacia adelante desde que esto lo comenzó. O sea, desde que comenzó con la invasión, no ha hecho más que huidas hacia adelante. Ahora que se ve, yo no sé si ha acorralado o no, pero desde luego que Rusia sí que, bueno, pues Ucrania le está doblegando o le está parando bastante, está cambiando la suerte de esta empresa, se ve bajo las cuerdas, puede ser todavía más peligroso. De hecho, la propia instrucción a la población civil, a los reservistas en este caso, de salir en armas 300.000 jóvenes y adultos, pues yo creo que está fuera de lo que la propia población ya no apoya. Antes todavía tenía apoyos en la calle, en Rusia. Ahora yo creo que empieza la gente a no aplaudirle ni a seguirle. Y segundo, el tema nuclear, que es lo más grave. La OTAN está claro que no está sirviendo para mucho, desde luego para España, pero sin la OTAN esa amenaza yo la vería todavía más dura. Yo creo que estamos partiendo de un análisis absolutamente errado. Nosotros por años dijimos que Chávez y que Maduro eran unos tontos, unos ahí están, 25 años. Entonces empezar a arrancar cualquier análisis desde el punto de vista de que Putin está loco, pues yo no creo que esté tan loco, porque ese tío estuvo 20 años en la KGB, amigo de Klaus Schwab, ¿verdad? Y yo siempre he dudado, yo digo, ¿Putin es parte de esto o es la segunda? No, pues parece que no. Hay que leer un artículo que publicó ayer el señor Alexander Dugin, a quien le asesinaron la hija hace aproximadamente dos semanas, que indica cómo están ellos. Rusia, y hasta donde yo sé, no es un país pusilánime y temeroso como otros, y no voy a entrar en detalles a eso, donde no, que no, la guerra, la guerra. Es un país, por el contrario, acostumbrado a ir a la guerra. Eso de que se agotaron los tiques aéreos, yo creo que es propaganda. Y aquí hay propaganda de todas, y la que nosotros vemos es la nuestra, porque la otra la erradicaron. Aquí, donde hay libertad de expresión, nos prohibieron ver todo lo que sale de allá. De modo que no es la amenaza de un loco. No, 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 no. Es la amenaza de un tío que está velando por los intereses de su nación, que al final es lo que a nosotros nos gustaría que hiciese el señor Sánchez Castejón, velar por los intereses de nuestra nación. Nadie ha dicho que Rusia, ayer, en el marco, estoy hablando de la Federación Rusa, como país, como Estado, como Estado, ¿ok? No de un particular como el señor Vladimir Putin, que puede ser un ser despreciable. Pero es que en política, seres despreciables se los consigue Mario en el Congreso. Yo visité una vez el Congreso, que me invitó Mario, y nos cruzamos de frente con un personaje despreciable. Entonces, en la política es eso, seres despreciables con los que tienes que tratar. Pero, Pedro, estarás por lo menos de acuerdo en que sea o no más cuerdo o menos cuerdo este hombre y que defienda los intereses de su Estado, de su país, se ha pasado de frenada. Porque yo creo que se puede defender a un país, creo o no, estoy convencido de ello, sin hacer crímenes contra la humanidad. Porque este hombre ha matado a niños inocentes. Dos ejemplos. Bueno, la verdad no lo sé. No lo sé porque te digo que estamos viendo propaganda. Dos ejemplos cortos. Uno, Rusia no ha hecho nada distinto a lo que hizo los Estados Unidos en el 62 con la crisis de los misiles. Si en México van a poner misiles nucleares, seguramente que Estados Unidos va a reaccionar, como reaccionó en el 62. Dos, la OTAN bombardeó Yugoslavia, ¿verdad? Sobre texto de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no bombardeó Ucrania, que tenía desde 2014, cayéndole a bombas y acosando a las poblaciones de Donetsk y Luan y todo lo que es el Donbass? Porque si nos interesa Ucrania por ser Ucrania y nos interesaba Yugoslavia, pues mutatis mutandi han debido hacer lo mismo. Entonces, en definitiva, yo estoy rompiendo lanzas aquí por una cuestión que nos hemos olvidado todos, que se llama el Estado-nación, que está por desaparecer, y el interés nacional. Independientemente del país que sea, es lo que Rusia está defendiendo. Si Putin es despreciable o es una hermanita de la... ¿Cómo era que se llamaba? De la caridad. De la caridad, de la madre María de San José o de la madre Teresa de Calcuta, eso no es mi problema. Aquí hay una cosa que se llama política internacional y nosotros estamos jugando... Nosotros, Occidente, la está jugando muy mal. Si me dejáis una reflexión de conceptos sobre la creación de los Estados-naciones y fundamentalmente del Estado liberal hace 250 años, esencialmente. Lo digo porque la izquierda, esta izquierda mórbida que ahora respalda, sobre todo la izquierda más radical, pero es verdad, como decía César, una parte también del Partido Socialista que ha naturalizado los postulados más rancios y más biliosos. Ya sé que le afecta mucho. Cada vez que digo bilis en el Congreso se pone muy nervioso la izquierda española. Es que es bilioso. Eso es que haciera usted. Exactamente. Cada vez que me dedican un artículo en el país lo agradezco, bilioso. Es bilioso. Cuando hay rencor es bilis. Yo no simplemente defino los conceptos. Lo que quiero decir, y por unirlo con el tema anterior del anterior cuadrante, los estados modernos necesitan defensa y hacienda. Los estados nacieron con una hacienda, es más, los parlamentos nacen no para controlar al rey, sino para controlar la hacienda del rey, porque era precisamente el pacto que se había suscrito para poder sustraer los recursos de los súbditos con el objetivo de financiar, entre otras cosas, la seguridad interna y la seguridad externa. Año 2022. Pisarello, Echenique, Pablo Iglesias, Irene Montero llegan al Congreso. Algunos dicen que han estudiado ciencias políticas. ¿Alguien cree realmente que todo lo que se ha ido forjando durante 250 años es un mito, es una especie de suerte de modelo político decadente? Claro que hay fatigas del Estado y liberal. Claro que hay fatigas en los elementos estructurales. Pero de ahí a cuestionar la esencia de que tiene que haber un ejército, de que tiene que haber una seguridad interior, de que la hacienda pública no tiene que ser confiscatoria. Sino que tiene que ser estimulante de tal manera que pueda haber personas que puedan seguir cooptando recursos y pueda haber personas que puedan beneficiarse de la redistribución de fondos a través de las políticas de gasto. Me parece sorprendente. Y lo que he dicho antes, que he interrumpido antes a César y perdón, es sobre todo la coherencia. Yo pido coherencia. La política, hay un momento que tiene que ser coherente. Más allá de los traumas, de las estridencias, de los conceptos que tengamos cada uno. Si realmente una parte del gobierno sostiene que tenemos que ser antimilitaristas y que no tenemos que aceptar la entrada de los países que se lo han pedido a la OTAN, os queda un minuto para abandonar el gobierno. Uno no puede ser fijo o discontinuo en los pensamientos. No puede ser. Salvo Yolanda Díaz que evidentemente es fija o discontinuo. Mi motomami es. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles del Día sin coches. Hoy es el Día sin coches. Una iniciativa que pretende ofrecernos una nueva alternativa de movilidad. La bicicleta. ¿Ustedes creen que la bicicleta es un sistema de transporte seguro en ciudades como Madrid, Barcelona y algunas otras grandes capitales? Una pausa y lo vemos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es